El pasado 9 de noviembre, con el inicio de la segunda fase de la nueva convivencia en Michoacán, el gobernador del estado, Silvano Orioles Conejo, dio a conocer que fueron enviados dos decretos al Congreso del Estado. Uno de ellos contemplaba los lineamientos para esta segunda fase de contención al COVID-19, el cual ya entró en vigor. El otro haría obligatorio el uso de cubrebocas en Michoacán, estableciendo incluso sanciones para quienes estén en lugares públicos y no lo porten. Al día de hoy, pese a que al menos una vez a la semana sesionan los diputados locales, la iniciativa de decreto para el uso de cubrebocas obligatorio no ha sido sometida a votación, por lo que está detenida en la Comisión de Salud. Para tenerla en estos próximos días, por ser un tema muy importante para cuidar la salud de todas y de todos los michoacanos. La semana pasada la iniciativa fue turnada a la comisión correspondiente, en donde se está revisando. Sin embargo, hay voces encontradas por la propuesta del Ejecutivo, señalando que se trata de palanca publicitaria para el gobierno de Aureoles. Así lo consideró el legislador morenista Alfredo Ramírez Bedoya. Ramírez Bedoya señaló que la fracción parlamentaria de Morena está a favor del uso de cubrebocas. Sin embargo, no votarán a favor de una iniciativa que considere sanciones. Es un tema, creo yo, que no lo debemos llevar al terreno en la delincuencia, que no sea un tema delictivo no cortar el cubrebocas, sino que, bueno, pues vamos a ver cuáles son las medidas para que el gobierno del estado garantice que todos puedan tener acceso a cubrebocas. Creo que eso debería ser el tema, que todos tengan acceso a cubrebocas antes de hacerlo un tema delictivo. Por otra parte, el diputado panista Arturo Hernández Vázquez dijo que hay disposición de sus compañeros de partido, como de los legisladores de la oposición, para votar a favor del decreto, dando así mayor seriedad a la atención de la contingencia sanitaria. Y creo que valdría la pena que elegiremos en la materia. La búsqueda de obligar el uso de cubrebocas es para tratar de contener la salud de los mexicanos. Es la única ruta que buscamos, es el único interés que se tiene. Veo difícil el tema de las sanciones que se puedan hacer efectivas. Sin embargo, creo que su análisis lo llevará a cabo a más que querer sancionar y querer entender que sea una necesidad obligatoria. Esperan que sea esta misma semana cuando la comisión termine de revisar la iniciativa y sea presentada para su votación. No descarto que puedan presentarse recursos en contra, como amparos por considerar el decreto como violatorio de derechos. Es importante recordar que el 1 de agosto del presente año fue decretado el uso obligatorio de cubrebocas en lugares públicos y privados, con la finalidad de frenar los contagios de COVID-19 luego de que Michoacán pasara a semaforo. Contemplaba multas de 10 a 30 unidades de medida y actualización. Sin embargo, no hubo sancionados. Este decreto solo estuvo vigente durante un mes. Para Meganoticias, Marbel y Garnica.